El Teatro en Mar del Plata Uno imagina que comenzó con la llegada de elencos que venían desde Buenos Aires Que comenzó con las temporadas, pero no La historia del Teatro en Mar del Plata empieza en el comienzo del siglo Con el Teatro anarquista Esto lo leí en este libro Un escenario en la playa, libro que escribió Gabriel Cabrejas Los invito en los otros libros hoy a charlar con el autor Gabriel, ¿cómo surge la idea de historiar lo que es el Teatro en Mar del Plata? ¿Cómo empezaste a buscar los primeros pasos del Teatro en la ciudad? Bueno, mirá, formó parte de un proyecto mayor que era del grupo GIE Grupo de Investigaciones Estéticas Que dirigía y dirige Nicolás Fabián Ni que era mi titular de la materia, de la asignatura estética Eso por un lado Por el otro, bueno, la inquietud es Sobre todo que en Mar del Plata hay muy poco de historia cultural No se escribe historia cultural Yo pertenezco a otro grupo que es el de Elisa Pastoriza Que se dedica al turismo y allí ya hay justamente análisis y exámenes Sobre, al ser turismo, la historia de la construcción, la hotelería, los balnearios Que ya se aproxima mucho más a la historia cultural Pero sobre el arte Mar del Plata Y mucho menos sobre arte dramático No había nada escrito, ni investigado Tenemos una sala que se llama Nachman Y resulta que nunca se investigó biográficamente Quién es Gregorio Nachman Y la cuestión es que Bueno, empecé a leer los diarios de Mar del Plata Que me leí décadas de diarios Empecé con La Capital y le sumé el Trabajo y el Atlántico Lo leí prácticamente día por día En una época, en la década del 90 Que no existía la camarita digital Así que era todo a pulso Escribía, fotocopiaba Iba tres veces por semana al Museo Mitre Y entonces cada vez que iba hacía tres meses de un año Después de todo, otros tres meses Y estuve recopilando ese material escrito, esas fuentes Esa heurística, digamos, durante muchos años Y después se fue incorporando a través de las entrevistas Este universo desconocido que son los actores Con sus álbumes de fotografías Sus recuerdos Sus programas Sus volantes Su información escrita Su conocimiento de otros personajes vinculados al mundo del teatro Y de esa manera se fue configurando Bueno, un corpus muy grande de fuentes De información que se fue registrando Y lo que parecía un enorme vacío Si parecía no haber nada Terminó siendo, bueno, pues Una tesis doctoral de 700 páginas ¿Puede decirse, Gabriel, que el teatro de Mar del Plata Comienza en la década del 40? Mirá, en realidad comienza con la fundación De Mar del Plata Para ser honestos Con los... Sobre todo con las Sociedades De socorros mutuos inmigrantes Que tenían Espectáculos de zarzuela Espectáculos de música folclónica italiana Después con la fundación En 1911 De la Biblioteca Juventud Moderna Arranca el Teatro Anarquista Del cual, lamentablemente Queda muy poca información Que se pueda registrar Por eso tuve que Iniciar el trabajo En 1940 Que es cuando Queda Algunos Testimonios Vivos De gente ya muy anciana Que participó En los cuadros filodromáticos De los clubes barriales Que son el primer antecedente Amateur Del teatro Preprofesional La prehistoria Puede decirse El teatro daplatense Pero hubo una Un teatro Anarquista Que fue muy importante De una ciudad Que era de Puede decirse Que era de izquierda Junto Conviviendo Con el country Offshore Del Hinterland Y de la oligarquía Patricia Porteña Y bueno Obviamente pasaban Las dos cosas Un movimiento social Importante Que tenía En el teatro Anarquista Su manifestación De acompañamiento A la revolución En Ciernes Y por otra parte Bueno La actividad De la rambla ¿No? Es decir El cine Había algo de teatro Pero muy poco Y después Cuando empieza A formalizarse Empiezan A A crearse La clase media Marplatense Barrial Bueno Allí Bueno Los clubes Sociodeportivos De los barrios Se convierten En focos De irradiación De la cultura Y entre Las actividades De la comisión directiva Que está Bueno Que se yo La alfabetización De los vecinos La biblioteca popular Distintas campañas De 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 Solidaridad De ayuda A distintos eventos Que sucedieran Bueno El sábado de anoche Había una gran fiesta De autocelebración De este barrio De clase media Que Concluía Con la puesta en escena De una obra teatral Obra teatral Que Se improvisaba Se ensayaba ¿Cómo se elegía? No, no, no No Se elegía Muy sencillamente Es decir El teatro Era tan popular De la década de 10 Que Había revistas Como la escena Bambalinas Que se conseguían Los kioscos Por centavos Allí estaban Las obras De los sañeteros Los sañeteros Autores De la De la Del grotesco criollo De la Comedia blanca Etcétera Se publicaba Una obra Por ejemplar Por semana Todavía no está Muy codificado El tema Del derecho de autor Y entonces Bueno Simplemente Se ponía A un vecino Y decía Bueno ¿Quién quiere ser El director? Y con la experiencia Que tenía De ver otras obras Claro Más Un grupo De entusiastas Jóvenes Que querían actuar Se formaban Los grupos Filodramáticos Que Bueno Sábado tras sábado Ponían Varias obras Por año Varias obras Por año Que eran De Que tenían Su dificultad ¿No? Como estructura Y de las cuales Surgieron Algunos actores Después pasaron A radioteatro Y de allí Al teatro independiente En la década del 50 Ahí queremos llegar ¿No? Al radioteatro Al teatro independiente Pero mencionaste Los clubes ¿Qué clubes había? ¿Cuáles eran Los primeros? Bueno Los clubes Que todavía Siguen existiendo Lo que hizo El Mitre San Lorenzo Los que eran Replicantes De Buenos Aires Independiente Bueno River Y River Alvarado Y Boca Tenían cuadros Muy importantes Tenían un público Cautivo Que llenaba La sala De uso Múltiples A veces Incluso salían De gira Eventualmente Representaban En la sala Del teatro Los sábados Con la gente Que después bailaba ¿Sí? Un espectáculo Empezaba con La entonación Del himno De la institución Después La exhibición De las Inquietudes Actorales De De los De los vecinos La nena Que cantaba Que hacía imitaciones El cómico De balneario Que hacía Una especie De stand up Este Bueno El guitarrista La orquesta Típica Y después Onda nueve Día de la noche Estaba la puesta En escena Y después El gran baile Después El gran baile Se corrían Las sillas Las mesas Y estaba el baile Este Y de esa manera Como te digo Había una especie De auto homenaje ¿No? Del barrio Considera que Mar del Plata Era Pese a tener Calle de tierra Era tan grande En una situación De expansión Edilicia y territorial Tan grande Como ahora Por lo tanto El centro Era una utopía Era Está muy lejos No se iba al centro Claro Es decir Los sábados A la noche Es decir Cuando había Este Un momento De distracción Se iba a jugar Al billar ¿Sí? O al casino O a los bolos En el barrio En el club barrial Y también Se bailaba Y se conseguía Novia ahí Y se hacía El espectáculo ¿No? El montaje Del espectáculo Y muy eventualmente Se iba Al cine Que estaba en el centro Claro ¿Sí? Hacés una descripción Gabriel En un escenario En la playa De cómo era Mar del Plata En el 40 El 50 Recién mencionaste Esa villa balnearia Elegida por la elite A comienzos del siglo Pero Ya en el 40 Y después Con la llegada Del peronismo A mitad de esa década Comienza a transformarse La ciudad ¿Puedes recrear Esa descripción Que hacés en el libro De cómo era Mar del Plata En esa época? Sí, bueno Mar del Plata Era un híbrido De aldea y ciudad ¿Sí? En los 50 Ya directamente Empieza a Refundarse La avenida Colón ¿Sí? La ley de propiedad Esa entidad Del 48 Suscripta por el peronismo De que produce Un boom El edilicio Mar del Plata Es la segunda ciudad Después de San Pablo En América Latina De punto de vista De la construcción Sistemática Se demuele El 70% Del casco urbano Y lamentablemente Desaparece Toda esa Aunque hoy Sería un hermoso Circuito turístico ¿No? Del cual queda Vestigio Poco y nada De las estancias Señoriales ¿Sí? Se mudan a otro lado San Isidro A Punta del Este Las familias De apellidos ilustres Y Mar del Plata Se convierte Justamente En una Villa de clase media Balnearia Era Como te digo Era una ciudad Que todavía Tenía Por supuesto Un 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 aura De pueblo Tal es así Lo contaba Mario Truco Que El colectivo Llegaba Llegaba hasta la calle Córdoba ¿Sí? Existiendo Todo el complejo Casino Casino Hotel Provincial Etcétera Y tuvieron que pedir Los casineros A la Empresa De transporte Que extendiera La línea Hasta la costa Porque tenían que caminar Y se embarraban Se embarraban Les agarraba la lluvia Y imagínate Tenían que ir De Córdoba A Buenos Aires Para acceder A su trabajo Como Crupier O como empleado De casinos Esa era la ciudad Y los barrios Que como te digo Muchos tenían Calles de tierra Y eran Campos Eran Lugares De instalación De Esta población De clase media Y allí Vivía justamente El casinero El empleado Del ferrocarril El cuentapropista De barrio El que tenía El pequeño negocio El pequeño comercio Que después También iba siendo El auspiciante ¿Sí? De que De la tenida teatral Y que financiaba El programa ¿Sí? Y aparecía En el programa Claro Del club Y su actividad Para el fin de semana Exactamente Es decir Alrededor Vos abrís un programa Por ejemplo El del club Mar del Plata El club social Deportivo River Plate Por ejemplo Pero pasa con todos Y en el centro Está obviamente La obra El reparto Los actores Y alrededor Están las pequeñas Publicidades Que terminan Delimitando Como si fuera Un mapa ¿Sí? Los puntos Limítrofes Del barrio ¿Sí? Lo cual demuestra Cómo esta entidad Autosuficiente Que era Simbólicamente Del barrio De clase media Bueno Era digamos Una especie De microtopía ¿No? De microtopía Que funcionaba sola Y que Bueno Eventualmente Hacía que Fueran Los maplatenses Al centro De manera Muy espaciada Y muy transitoria También Hay que recordar Que no existía El concepto De temporada ¿Sí? Es decir De temporada Por una punta ¿Cuándo empiezan Las temporadas Como las conocemos ahora Con la llegada De los actores Y distintas obras Bueno La temporada En realidad Empieza justamente En la década de 50 Y se consolida Sobre todo En la década de 60 Parece que Darío Vítori Que tiene Seis teatros Alquilados Durante el verano Seis obras Traía el mismo Vítori El mismo Vítori Traía seis obras No actuaba en todas Claro Pero las producía él ¿Sí? Y se hizo rico Prácticamente En Mar del Plata Gracias en Mar del Plata En la década de 60 Que es cuando parece También Constitución ¿Sí? La avenida del ruido Consti ¿Sí? Que es la gran vidriera De Mar del Plata Y se convierte En la ciudad de Mar del Plata En el único Gran balneario Y la única gran ciudad Puede decirse Turística Realmente del país Porque Ese rosario de balneario Que hay De San Borombón A Bahía Blanca Era todavía Muy precario Bueno Por supuesto Existía Bariloche Pero en invierno Y existía Bueno Por supuesto Córdoba Pero Carlos Paz Todavía era pequeño Entonces la gran ciudad Turística de 60 Era en Mar del Plata Y el sueño De los argentinos Era veranear En Mar del Plata Tener la foto En la Bristol Tener la foto En la Bristol Hay un poema De Héctor Gagliardi Dice Y te fuiste A retratar Dando la espalda A Casino Para que vean Los vecinos Donde te fuiste A bañar ¿No? Es decir Ese resentimiento Hacia la mina Que ascendió de clase ¿Sí? Y cómo asciende de clase Y cómo lo demuestra Yendo a veranear La Mar del Plata Hoy es impenusible Gabriel Describiste Cómo forma O cómo se forman Los primeros grupos Teatrales en Mar del Plata En los clubes Ahora hablamos De la llegada De los primeros elencos En lo que serían Las temporadas De verano ¿Hay algún momento En que Se produce una mixtura En que el teatro Que llega desde Buenos Aires Comienza A influir En el local Comienzan a A mezclarse A parecerse ¿Hay algún momento En que eso ocurre? Mirá Hay una relación Bifronte Y ambigua Es decir Los directores Marplatenses Incluyendo De los códigos Filodramáticos Viajaban a Buenos Aires A ver obras Y se inspiraban allá A veces seguramente Conseguían los derechos Entrevistaban actores A capocómicos De la calle Corrientes A donde fuera El teatro que viene A Mar del Plata No es solamente El Bodeville La comedia blanca La obra De David Vittori ¿Sí? O el melodrama Campero Sino que también Vienen los clásicos Viene Eugênio O'Neill Viene Beckett Vienen Este Obras De De grandes autores De Tennessee Williams De la post-vanguardia De post-guerra Norteamericana Y europea Que evidentemente Tiene que significar Un estímulo externo Importante Para los directores De acá En general La Más que haber Una batalla Contra Los Las compañías Teatrales Visitantes Lo que hay Es un enfrentamiento Contra Los Dueños De los teatros ¿Sí? Los dueños Los propietarios De los teatros De la planta ¿Qué hacen? Que durante el verano Sigue pasando Sigue pasando Alquilan ¿Sí? Lo ocasionan El espacio Y a quienes Pueden pagarlo En verano En invierno Lo cierran ¿Sí? Son precios A precios Que desaniman Y que obviamente Desalientan El desarrollo Del teatro En invierno Y por eso Empiezan a aparecer Con el teatro independiente Bueno La intención El sueño Del teatrista local De Tener la sala propia ¿No? Tener la sala propia Incluso Aún alquilando En invierno Los Los Arriendos Son mucho más baratos De modo que El gran enemigo En realidad Es el propietario Que está esperando El verano Para alquilarle El espacio Que tiene cerrado El resto del año A las compañías Que pueden pagarlo ¿Sí? Y en verano Sucede La pequeña catástrofe Que no hay lugares Para el teatro De la planta Que tiene que Desarrollar su trabajo Desenvolverlo Exclusivamente en invierno A partir de marzo ¿Sí? De marzo A noviembre Cuando Bueno Pueden Alquilar la sala De pronto A veces hasta llegan A los teatros Odión y Colón Muchas veces Dan justamente El teatro independiente En los 50 Utiliza Los Los salones De los clubes barriales Que siguen existiendo Aunque ya no existe El cuadro filodramático Es superado Digamos Por otras agrupaciones Y otras Estéticas Y de esa manera Se va Produciendo El fenómeno De teatro independiente Hay un hecho Patético Que yo narro En el libro Que es La creación De ABC ABC de Orensanz Que José Mario Orensanz Después terminó Contanos ¿Qué es ABC? Claro ABC es una cooperativa De trabajo De José Mario Orensanz Que era un agente Inmobiliario Que había hecho Una especie De posgrado En Mendoza En la Universidad Mendoza Don Galina Tolmacheva Disípula De Stanislavski De Komisariepski Este Que Tiene la intención De convertir A Mar del Plata En una gran Una gran Una gran Saga teatral Una gran Este Plaza Teatral Todo el año Y entonces Bueno Tiene la idea De generar Una conscripción De socios Que pongan Un bono Cada uno Mensual Y con él No solo Financiar Las puestas Sino también Construir Un solar Un edificio De Muchos pisos Como de nueve pisos En la calle Independencia Bolívar Que Sirviera Justamente Para Sala Del Teatro Independiente De Mar del Plata ¿Sí? Que a su vez No era una utopía Loca Se iba a autofinanciar Con alquiler De locales De modo tal Que allí hubiera En fin Venta de ropa De bazar De homenaje De distintas Actividades Perfumerías Farmacia Que se yo Lo que vos quisieras Y pagando Justamente El alquiler De esa manera Pudiera El teatro Y el teatro A veces Funcionar Todo el año Traer elencos Ajenos Este Bueno La cuestión Es que Hay un entusiasmo Típico de Mar del Plata ¿No? Hay un entusiasmo Inicial Los grandes apellidos Deciden aportar Y que se yo Una cifra mensual Que era No muy alta No muy cara Y a la hora De tener que pagar El terreno Bueno Pues se desvanece En el aire ¿Sí? La guita se termina Y entonces Este Orensanz Termina En el sexto piso De la galería Sacoa Donde él vivía En el Comedor De su casa En el living Poniendo unas Noventa sillas Muy apretadas Y representando Las obras ahí ¿Sí? Luego que se entraba Se subía por el ascensor Este Se daba la obra ahí Y bueno Finalmente En el 72 En el 73 Esto empieza en el 54 Tira la toalla Abandona el proyecto Se va a vivir A Santa Clara Y muere en 1970 Muy joven Fundó Santa Clara Bueno Era agente inmobiliaria De modo que loteó Lo que hoy es Santa Clara El partido de Mar Chiquita Fundó La aposta del Ángel Y bueno Pues Su Gran sueño Que era ambicioso Pero que tenía visos De poder realizarse De hacer una experiencia Concreta y asequible Terminaba naufragando Terminaba naufragando Gabriel Seguiremos hablando En alguna otra edición De los otros libros Sobre la historia Del teatro en Bar de Plata La continuidad De un escenario En la playa Pero te quiero preguntar Ya para concluir Este encuentro ¿Quién fue El primer actor Marplatense? ¿O se puede decir Fulano Es el primer actor De Mar de Plata? No, eso es difícil De saber Difícil de saber Porque supongo Que el primer actor De haber sido Alguien integrante De un clan De un team Anarquista Que no sabemos Quién es Hay grandes Y viejos Actores Que hayan Trascendido Que hayan Salido De Mar de Plata Bueno Homero Cárpena Sin duda Homero Cárpena Fue Fue actor Obviamente Anarquista Porque su padre Francisco Cárpena Hasta sufrió Varias veces La prisión Por representar Obras Anarcas Él se formó En esa escuela Después se emigró A Buenos Aires Se convirtió en un gran actor De teatro y de cine También con su compañía Visitó Mar de Plata Ya de grande Y consagrado Digamos que fue El primer gran actor Marplatense Que emigró Y que bueno Murió en un agenario Casi centenario De modo que Él fue la historia De teatro de Mar de Plata Es decir Él empezó Cuando todavía No había teatro Cuando no había salas Cuando no existían Los cuadros Filodramáticos Ni el radioteatro Y después Nutrió todo eso En Buenos Aires ¿No? Homero Cárpena Es decir Es un poco El símbolo De El arte dramático Interpretativo En la ciudad ¿No? Podría decirse Que es No el primero Sino el más Famoso ¿Está bien? Gabriel Cabreja Un gusto Como siempre Y nos encontraremos En alguna otra oportunidad Acá En los otros libros Bueno Así será Muchas gracias Gracias Un saludo Gracias por ver el video.